Maquillaje a granel Maquillaje a granel Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreí así De los milones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de la ruta y era un pajarín De blanco sol, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postmor Y su tono en balcón Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente lo fue Para taparme la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no se guió Donde se iría y se llamaba No sé Y su tono en la esquina era un pajarín De blanco sol, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postmor Y su tono en la esquina Era un pajarín De blanco sol, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postmor Y su tono en la esquina Era un pajarín De blanco sol, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postmor Y su tono en la esquina De blanco sol, de balcón en balcón en balcón De blanco sol, de balcón en balcón en balcón